Coentrao Saca la pelota Piqué Balón para Ramos, atrás para Varane Viene a presionar Leo Messi Está reclamando ahí con la mirada Messi Que vinieran a presionar a otros compañeros Pero no hay nadie Pelotazo arriba Del Madrid La pelota para Thiago La pincha Thiago abre a la derecha para Pedro Retrasó Pedro para Alves Buena apertura ahí Hay mano de Ramos Están reclamando la cartulina amarilla para Ramos Bueno, esta es la típica jugada En la que el jugador por supuesto no quiere tocar Pero la mano es trascendente en la acción Y el asistente además está muy cerca Lo vemos otra vez Bueno, además Gracias por ver el video Gracias por ver el video